Voy a ir por algo de tomar, ¿quieres? Sí. Voy. Se me subió, ¿me ayudas a bajarla? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Karen! Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo que le vas a dar un masaje? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en su cabeza? Hola, chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Bustillos. Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Chiquillos, el día de hoy vamos a hacer algo que seguramente me voy a terminar arrepintiendo toda mi vida. No lo hagas, Karla. Karin, ya ves cómo es. Es muy sentimental. Esto puede salir mal, te lo advierto. Te lo advierto. Pero si todas las personitas que están detrás de esa pantalla, todos los que están viendo este video, se suscriben a mi canal picándole al botoncito en rojo, en letras mayúsculas que dice suscribirse y activan la campanita de notificaciones, voy a atreverme a hacer este video que ven en el título. ¡Ay, no estoy segura! Pero así que suscríbanse, les voy a dar cinco segundos para que todo mundo lo haga. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Yay! Ya me dieron todas las fuerzas para poderme armar de valor y hacerle esto a mi hermana. Voy a traer a mi cómplice el día de hoy. Por favor, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Ey! El buen Jera, el buen André o como lo conozcan, lo que te estoy pidiendo es algo muy fuerte. Muy fuerte, demasiado. Que puede arriesgar tanto... Todo, todo, todo. Todo lo que tú puedes tener en un futuro con mi hermana, en arreglar las cosas. Y puede arriesgar la relación que yo tengo con mi hermana. Hoy le voy a bajar al exnovio a mi hermana. Pero antes de comenzar con esto, tengo que mandar los saluditos a las personitas que me mandaron su captura de pantalla por mensaje a mi Instagram, que se los voy a dejar por acá, y que obviamente me están siguiendo por allá. Y le dieron like a mis últimas fotitos. Y me mandaron su captura de que ya están suscritos al canal con la campanita de notificaciones. Así que el primer saludito va para Rosa Rojo. El segundo saludito va para Carolina Centeno. El tercer saludito va para la hermosa Yanira Castañeda. Y el cuarto y último saludito va para Ashley Moss. Y ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de todos mis próximos videos. Obviamente, mi cómplice también es Mau. Él ya sabe de esto. Está bien, sí háganlo. Háganle esa broma a Karen, porque se la merece. Pero yo no voy a ver nada de su broma porque capaz de que me termine enojando yo. Y esto puede salirse de control. O sea, Karen enojada, yo enojado. No, 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 mejor. Yo me voy a meter a mi cuarto y me voy a esconder allá para que yo no vea nada. Yo no veo nada. Gerardo, tú el día de hoy tienes que dejarte hacer absolutamente todo. Todo. Tienes que seguirme la corriente. Tenemos que hacer como si tú y yo fuéramos novios. Pues eso no es lo difícil, lo difícil. Va a ser después saber cómo se pone Karen. Ay, no, 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 no. Lo que tienes que hacer es coquetearle a Gerardo en frente de Karen. Insinuártelo a Gerardo así también con palabras de doble sentido. Hacer cosas así como pasadas. Gera, de verdad, pero no me... Por favor, chiquillos. Ay, hasta estoy sintiendo algo muy feo en el estómago. Yo te tengo que ser sincero. Yo sí me enojaría. Así, cañón. Tenemos que apurarnos a esconder muy bien las cámaras. Vamos a poner a grabar los dos teléfonos celulares bien escondidos. Espera. Karen ya me está marcando. No, pero no le contestes, no le contestes. No le contestes para que desde ahorita se vea ya sospechoso. Ya me tengo también que ir a apurar. Me voy a poner lo más sexy que tenga. Y tú espérame a quedar en la sala porque todo esto va a suceder en esta parte. También voy a traer unas cobijitas para que nos pongamos adentro de las cosas. Sí, hay que apurarnos porque ya viene... Sí, sí, sí. Estoy a esconder las cámaras y yo ahorita voy rápido a cambiarme. Más pegada. Oigan, me llegó un outfit nuevecito que aún ni siquiera Karen lo ha visto. Ni nadie me lo ha visto puesto. Es un mini torcito. Y vean esto. La faldita, por favor, tienen que ir a esto. No, se va a desmayar. Esta mini faldita está hasta acá arriba. Espérense, viene lo mejor. ¿Qué tal si me lo pongo con medias? Tengo unas medias... Está muy pasado, Carla. Unas medias hasta acá que llegan aquí. Me lo pongo con medias y con tacones. Y esta más está súper sexy. Tengo unos tacones que tampoco han visto ustedes mucho. Son de tiras súper sexy. ¿Me los regaló Mau? Ya me voy a cambiar porque ya estamos perdiendo mucho tiempo y tengo miedo a que Karen llegue. Oigan, creo que me pasé de lanza. Vean. Vean, vean, voy a salir a la luz. Ay, no, no, no sé cómo voy a poder hacer esto. Pero bueno, Carla, concéntrate. Mira, voy a dejar tirados estos tacones aquí que están como muy intensos. Ay, ¿esto qué es? Es un antifaz. Ay, que algo ya se está poniendo demasiado nervioso de esto. Nos vamos a poner ya a esperar a Karen aquí. Metiditos en la cobijita, tapaditos. Encendemos la televisión y pues... No. No. Ok. Esto se está poniendo bastante bueno. No sé por qué lo está haciendo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Bruni! Vi que llegaste. ¿Por qué están ahí solitos? ¡Mau! No, pues es que tu hermana me dijo que... ¡Mau! ¿Por qué están solitos ustedes aquí? Mi hermana me dijo que Mau no estaba, que si podía ver una película con ella. ¿Y por qué la estás abrazando? Tranquila. Vente a ver aquí la película. Está haciendo muchísimo frío. ¿Por qué tienen que estar tan juntitos por el frío? ¿Por qué tiene el novio, Carla? Pero hay solo una frazadita, o sea, ya está haciendo bastante frío. ¡Mau! ¿Dónde está Mau? ¡Mau! 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 Ya mira, mejor vente a ver la película con nosotros. Mejor vente aquí la película con nosotros. Tranquila, estamos viendo una película. Es la de 365. ¡Estamos, estamos! Es que tengo mi celular en modo avión, perdóname, no me di cuenta. ¿Y por qué en modo avión? ¿Tú nunca lo tienes en modo avión? Pues no me di cuenta cuando llegué. Es que estábamos desde hace ratito aquí. No quería que molestara el sonido. Exacto. O sea, sí, pero no me avisaste, me hubieras avisado que estabas aquí. Voy a ir por algo de tomar, ¿quieres? Sí. Sí. Oye, ¿qué te pasa? Nada, Karen, tranquila. ¿Por qué estás con mi mamá? ¿Qué? Pues también... Eso no está bien, Gerardo. No tiene nada, Dios mío. A ver, si tú me encontraras con Mau, ¿qué pensarías? Pues nada, o sea, no tiene nada. Pues para mí sí tiene algo de malo. ¿Por qué? Pues porque tampoco me avisaste que ibas a estar aquí. Y yo estaba preocupada porque no me contestabas. Y estás aquí. Yo llegué porque no me contestabas y vi que estaba toda la humana, me dijo si veíamos una película y le dije que sí, ya... Vinito Blanco. Uf, sí, qué brinco. Vinito Blanco. Deli, Deli, Deli. Deli. ¿Por qué se están comportando así? ¿Así cómo? Pues así. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Solo estamos viendo una película. ¿Cómo que cómo? Estamos viendo una película tranquila. Más bien, tú estás como muy intensa. Llegaste como muy estresada. No sé qué te haya pasado allá afuera. Tranquila. 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 ¿Por qué no me traguiste vino a mí? Solo ustedes. Ay, no sabía qué querían. Están diciendo que no están actuando raro. Pero es que ya no hay vino. Solamente alcanzó para las dos copas. Ya Karen, tranquila. O sea, tú siempre con tus cosas. Tranquila. Llegaste como muy estresada. Ay, se me subió. ¿Me ayudas a bajarla? Ay, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, se me subió tantito la falda. ¿Qué te pasa? Ya, a ver, ya. Ya me la arreglo yo. Mita, ¿qué te pasa, Gerardo? Tranquilízate. Me la te maces. Trae tú la cobijita para que estés aquí con nosotros. Aparte están viendo esa película. Esa película. Que está buenísima. Esa película. Muy buena. Carla, no inventes. La verdad. Carla, ¿cómo que la verdad que está buenísima? Ve de lo que se trata. ¿Qué te pasa? Pues es la de 365. Todo el mundo la ha visto. Ay, sí, pero casualmente la quieres ver con Gerardo. Y entapadita con sus copas de vino. ¿Por qué están tomando aparte? Tú sabes que siempre tengo vino aquí. Pero ya no alcanzó para ti. Solamente tenía para las últimas dos copas. Karen, ¿a dónde vas? Ya. Ya, tranquila. A ver si quieres también una de salud contigo. No, no. Tengo frío. Ay, Karen, nos destapaste. Tengo frío. Pero te podías traer una cobijita. No, no puedo. No puedo. No quiero. Es que aquí abajo estamos calientitos. ¿Punto? ¿Ya? O sea, ya. Vienes como muy estresada. Tranquila. Estamos solo viendo una película. Uy, esa parte está buenísima. Es la mejor de toda la película. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Karen! Tranquila. ¿Qué te pasa, Carla? De verdad. ¿Qué te pasa? Tranquila, Karen. No me toques. Tranquila, no me voy a tranquilizar. Y punto No quiero Estás haciendo mal Gerardo No soy ciega Ya sé lo que estás haciendo No estoy haciendo nada Querida Y tú también ¿Por qué haces eso? Tú no eres así ¿Qué te pasa? Solo estábamos viendo una película Y ya Y me empezó a dar frío No Yo me voy a tranquilizar Si la me gusta Ya hermana Solo hay que ver la película Ya Uy, esa parte Oye, Gera ¿No me quieres dar un masajito? Sí La espalda Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo que le vas a dar un masaje? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en su cabeza? ¿A ti qué te pasa? Eres mi hermana Cállate Tú no estoy hablando contigo ¿Qué te pasa? No, 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 no No quiero que me toques No quiero Karen, tranquila Solamente ¿Solamente qué, Carla? ¿Neta qué estabas pensando? No Esto no está bien ¿Tú qué pensarías Si yo y Mau Estuviéramos así? Eso no se hace Neta, no se hace Eso no es de hermanas Karen, ¿qué está pasando? Siempre confía en ti ¿Qué está pasando, Karen? Siempre confía en ti ¿Qué está pasando, Karen? Siempre ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Explícame Ya ves, Karen con sus cosas Tú cállate 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 y vete Tú no debes de estar aquí Vete ¿Qué está pasando, Carla? Vete de mi casa ya Ya, cálmate Karen, ¿a dónde vas? Karen, espérate No, Karen No manches Karen 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 No me trajes zapatos Karen 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 Gracias.